Entra en participa.podemos.info Pon tu usuario y contraseña e inicia sesión. Entrarás a tu portal de participación. Entra en la opción Verifícate aquí. Una vez dentro, pulsa la opción Subir el anverso. Una vez hecho, sube el reverso. Acepta los términos y condiciones y dale a Solicitar verificación. Esto te lleva de vuelta a la primera pantalla y te saldrá un mensaje en verde de recepción de documentación. En breve, te tendría que llegar un correo como este. Si alguna parte del proceso no te sale, consulta con el soporte de la guía. Así de fácil. Gracias. 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 Gracias.